En 1781, José Antonio Galán, el comandante comunero, le ordenó a su amigo, el capitán del ejército comunero, Pedro Santos Meneses, que regresara a su casa con su familia. Vea Pedro, usted es mi amigo y ha sido un buen oficial, pero no tiene objeto inmolarse por una causa perdida, dejando a la Petronila sin marido y con el peso de sus seis hijos huérfanos y otro que viene en camino. Así le dijo Galán al capitán Santos. En ese momento Galán huía de la persecución que habían desatado en su contra y sabía que al final terminaría cayendo en manos de los chapetones. Fue así como el 9 de octubre Santos regresó a su hogar en Pinchote, pueblo fundado por él y encontró a su mujer agradecida con el general Galán por haberle devuelto a su hombre. Con el asesinato de su jefe y sus tres compañeros, cuatro meses después, el movimiento comunero que realmente buscaba la independencia del imperio español quedó completamente aniquilado. Cuando ya casi iba a parir, el capitán le dijo a su mujer si es varón se llamará Antonio y si es una hembrita le llamaremos Antonia. En honor a nuestro comandante Galán. Fue así como en Pinchote, el 10 de abril de 1782, nació una nena que fue bautizada como María Antonia. Pero el capitán Santos, como cultivador de tabaco a pesar de los controles, contrabandeaba sus cosechas para poder mantener a su extensa prole y hacer así oposición a la corona, porque esto era lo que más le dolía, no pagar los impuestos. En 1786 había logrado ahorrar tanto dinero que hasta se compró una hacienda llamada El Atillo en las afueras de Cincelada en Santander y lo nombraron alcalde de la población. Antonia creció en la hacienda educándose como uno más de sus hermanos, aprendiendo lo mismo que ellos y a usar el machete y las armas de fuego, porque su papá estaba convencido de que la niña tenía que estar preparada porque seguramente les tocaría a sus hijos volver a luchar por la independencia. En 1810, cuando los pobladores del Socorro corrieron el rumor de que tenían que prepararse porque se venía algo gordo, Pedro Santos no perdió el tiempo, sabía que había llegado la hora. Fue así como llevó a todos sus hijos y a 20 peones de su hacienda que estaban dispuestos a empuñar las armas por la libertad. El corregidor se olió que algo pasaba y acuarteló a los 60 hombres que tenía a su cargo. Los alcaldes le pidieron que se entregaran y como este se negó, comenzaron a convocar al pueblo. El 9 de julio, por la noche, desde el cuartel se escucha fuego y la gente se agolpa asustada. Los soldados disparan y matan a ocho personas. Al amanecer del día siguiente, los soldados se retiran al convento de los capuchinos y se dice que 8.000 pobladores sitiaron el convento, por lo que al corregidor solamente le quedaba entregarse él con su tropa. Pedro Santos y sus hijos estaban entre los 8.000 sitiadores y dicen que Antonia era la que más gritaba ese día en la Plaza del Socorro, proclamando la independencia. El cabildo del Socorro envió una relación de los hechos al cabildo de Santa Fe, invitándole a seguir el ejemplo del pueblo socorrano. La euforia de los socorranos no tenía límites el 22 de julio cuando conocieron lo que había pasado el 20 de julio, o sea, dos días antes en Santa Fe, especialmente cuando supieron que se había depuesto al virrey, a Mari Borbón, que se había establecido un gobierno independiente dirigido por una junta suprema. Aunque Pedro Santos, lleno de contentos, le dijo a sus hijos, ojo que esto apenas comienza, el hombre la tenía clara. Pedro Santos murió en 1813 y en su lecho de muerte pidió a sus hijos que le juraran que lucharían hasta el final por obtener la libertad y así lo hicieron eso. Aunque en ese momento la lucha por la independencia estaba muy, pero muy complicada, pues en ese año fueron ejecutados muchísimos patriotas, entre ellos varias heroínas, como Rosa Zárate en Tumaco, Florentina Salas y Carmen Serrano, ambas cerca de Cúcuta. Mercedes Ábrego, que manejaba una red de inteligencia en Cúcuta, fue decapitada. Rafaela Dennis en Quilichao. Destacó a las mujeres porque en esa época eran muy respetadas. Antonia Santos iba recibiendo todas estas tristes noticias en su hacienda. La reconquista del sanguinario general español Pablo Morillo seguía avanzando. Hasta que en 1815 cayó Cartagena, quedaban muy pocas provincias libres, entre ellas el Socorro, que pronto fue también ocupada por las tropas invasoras. El horrendo asesinato de Carlota Armero en Mariquita, el mismo día que entró Morillo en Santa Fe, tan solo fue por haber gritado vivas a Bolívar y abajo a Fernando VII. Esto indignó tanto a la gente que decidieron que solo quedaba la opción de las armas. Y los mariquiteños y todo el mundo se fue organizando en guerrillas en muchas partes del territorio. Antonia Santos y sus hermanos se reunieron y armaron una guerrilla en Charalá. Comenzaron siendo 40 y al poco tiempo ya eran 500. Antonia se dedicó de cuerpo, alma, vida y corazón a esa guerrilla. Vendió todo lo que tenía por ellos y para ellos. Ayudaba a planear los ataques al enemigos y ella misma se encargaba de instruir a sus tropas. A comienzo de 1819 las cosas ya habían cambiado. Ahora eran los chapetones los que creían que era imposible vencer a los patriotas. El 23 de mayo, a orillas de la Pure, el libertador Simón Bolívar expuso ante sus generales el plan completo de la fase final de la campaña libertadora. El 25 de mayo comenzó la travesía de los Andes entre el 6 y el 25 de julio. Un ejército patriota exsangüe, cubierto de penalidades, enfrentó y derrotó a un enemigo descansado, bien alimentado y que ojo, era superior en hombres y en armas en las batallas de Gámezá, Tópaga, los corrales de Bonza y el pantano de Vargas. El 12 de julio, cuando los españoles fueron derrotados en Tópaga, Antonia Santo fue capturada en su hacienda. Le venían siguiendo la pista a la guerrilla de Charalá y todo apuntaba de que ella era la principal inspiradora y auxiliadora de los insurgentes. Fue así como la detuvieron junto con uno de sus hermanos y dos de sus esclavizados, además de otros dos guerrilleros. Les hicieron un juicio sumario y fueron condenados a muerte y fusilados todos el 28 de julio de 1819, poco antes de la victoria en la batalla de Boyacá, que selló nuestra segunda y definitiva independencia del imperio español. Elena Santos, sobrina de Antonia, fue asesinada a bayonetazos en la batalla de Pienta, en la que murieron 300 charaleños. Cabe destacar que este sacrificio de los charaleños sirvió para frenar las tropas de refresco que necesitaba Barreiro para derrotar a Bolívar en el puente de Boyacá. Antonia Santos, mujer de cuerpo alto y esbelto, de tez blanca, rosada, de cara ovalada, ojos grandes y negros, pestañas largas y allí quedó. Es una verdadera lástima que por un error de imprenta, la única descripción que existe de esta valiosa mujer nunca se terminó. Esta mujer enfrentó la muerte con gran dignidad, caminó serena hacia el patíbulo por entre los soldados realistas, entregó a otro de sus hermanos las joyas de oro que llevaba encima, dejó testamento e instrucciones para su entierro y cuando llegó la hora de la verdad, pidió a sus ejecutores que apuntaran todos al pecho para no tener que sufrir tanto, sacó un pañuelo y con él se amarró el vestido alrededor de sus pies pidiendo a uno de sus sirvientes que si al morir se descubría algo de su cuerpo, por favor lo cubriera de inmediato. ¿Qué tal este detalle sobre el pudor de la época? ¿Cómo han cambiado los tiempos? Impresionante tener en cuenta eso y pensar en eso a la hora de morir. Acto seguido, un sargento la amarra, le pone una venda sobre los ojos, suena un redoble de tambor y de inmediato se escuchan las bayonetas que ejecutan la orden de ¡Fuego! Bueno amigos, hasta aquí la triste pero muy interesante historia de Antonia Santos, una heroína de armas tomar. Me encantaría conocer tu opinión sobre la vida de Antonia Santos abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica dale like y haz click en la campanita para que sepas cuando subimos cada nueva historia. Al final te dejo dos vídeos de otras dos heroínas de nuestro canal y si aún no te has suscrito lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!